Como si fueras de goma tendrás un temblorcito bailando el zar Mientras la música suene moviendo así las manos te seguiré Con un vaivén muy suave cruzando bien los brazos hasta bailar Lejos, muy lejos del mundo un beso chiquitito yo te de dar Voamos juntos nuestras manos como lo harían los marcianos Siguiendo el ritmo contagioso que yo siempre bailaré contigo amor Bailaré contigo amor Como si fueras de goma tendrás un temblorcito bailando el sol Mientras la música suene moviendo así las manos te seguiré Con un vaivén muy suave cruzando bien los brazos hasta bailar Lejos, muy lejos del mundo un beso chiquitito yo te de dar Pon en la frente así tu mano Igual tu niño americano Siguiendo el ritmo contagioso que yo siempre bailaré contigo amor Bailaré contigo amor Si no me quieres como ayer Good bye, good bye, good bye Si nuestro amor no puede ser Good bye, good bye, good bye Si te has cansado ya te vi Good bye, good bye, good bye Si no me puedes resistir Good bye, good bye, good bye No pienso suplicar Ni un poco de tu amor Perderte me da igual Yo sé que así es mejor Ya sé que estoy en libertad Good bye, good bye, good bye Por fin ya puedo disfrutar Good bye, good bye, good bye Menudo agosto pasaré Good bye, good bye, good bye Más de un amor encontraré Good bye, good bye, good bye Aprenderé francés Me enseñarán inglés Y mientras tanto sé Que yo te olvidaré Si no me quieres como ayer Good bye, good bye, good bye Si nuestro amor no puede ser Good bye, good bye, good bye Si te has cansado ya te vi Good bye, good bye, good bye Si no me puedes resistir Good bye, good bye, good bye No pienso suplicar Y un poco de tu amor Y un poco de tu amor Perderte me da igual Yo sé que así es mejor Ya sé que estoy en libertad Good bye, good bye, good bye Por fin ya puedo disfrutar Good bye, good bye, good bye Menudo agosto pasaré Good bye, good bye, good bye Más de un amor encontraré Good bye, good bye, good bye Oh yeah Good bye, good bye, good bye Oh, oh Good bye, good bye, good bye Mi amor Good bye, good bye, good bye Adiós Pasé por la calle Y envidiaba a los chicos felices Porque yo estaba triste Llorando por nuestro amor De pronto tu cara Como estrella que bajo el cielo Y la música dulce De un coro de ángeles Corrí por la calle Y era yo más feliz que la gente Y pensé al abrazar De que no sé vivir sin ti Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya De pronto tu cara como estrella que va por el cielo Y la música dulce de un coro de ángeles Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El hombre y la mujer nacen para amarse Y no pueden resistir la fuerza del amor Por eso quedaste junto a mí, porque para tu amor nació mi amor La, 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 la De parro un día diosito a Dani y a Eva Con ellos el amor, baby Come, por eso quedaste junto a mí, porque para tu amor nació mi amor La, 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 la No tengas miedo de quererme así, deja libre tu corazón Todo el mundo tiene que jugar al juego del amor El hombre y la mujer nacen para amarse Y no pueden resistir la fuerza del amor Por eso quedaste junto a mi amor Por eso quedaste junto a mí, porque para tu amor nació mi amor Oh, la, 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 la Oh, yeah Oh, yeah No tengas miedo de quererme así, deja libre tu corazón Todo el mundo tiene que jugar al juego del amor El hombre y la mujer nacen para amarse Y no pueden resistir la fuerza del amor Por eso quedaste junto a mí, porque para tu amor nació mi amor La, 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 nació mi amor, baby Nació mi amor para tu amor, baby Nació mi amor para tu amor, baby